Cuando estamos al aire, usted suele ver esto, pero detrás de cámaras hay todo un equipo trabajando. Por eso hoy queremos invitarle a conocer los rostros que hacen posible desde la U. Así, les presentamos a nuestra maquillista. Mi nombre es Carmen López Cascante, soy la maquilladora de la universidad como por todos los proyectos en que pueda ayudarles. Creo que para mí ha sido un reto muy importante porque creo que hacía mucha falta este noticiero en la universidad. Y entonces, yo estoy muy contenta con el trabajar aquí para la U. Usted ya los ha visto presentando y en entrevistas, pero ¿qué nos dicen los presentadores sobre desde la U? Alejandro Vargas, director de las radios de la universidad, es uno de ellos y nos comenta. Creo que lo más importante era que el canal tenía mucho, mucho tiempo de no reportar noticia universitaria, ¿verdad? Y me parece que se ha hecho un esfuerzo valiosísimo, no solo encontrar lo que pasa aquí en el campus Rodrigo Facio, sino también en los recintos y en las sedes de la universidad. Y recoger, digamos, ese trabajo que hace la universidad de aporte a la comunidad y de mejoramiento en la calidad de vida de las personas, yo creo que ese es el principal logro que se ha alcanzado en este año desde la U. María Peña es de la Oficina de Divulgación e Información de la UCR y nos cuenta cómo ha sido estar en el informativo. Bueno, ya después de un año echando la mirada para atrás, para uno como profesional en comunicación no deja de ser un reto, porque por lo general a nosotros los comunicadores nos preparan para poder presentar un noticiero, un telenoticiero, un radionoticiero, sobre temas muy generales y a nivel nacional o a nivel internacional. No para trabajar en lo que es, de alguna manera, la imagen de una institución de educación superior pública que se debe a la sociedad y que debe dar explicaciones de qué hace, cómo lo hace y por qué lo hace. Entonces, es un reto porque no estamos hablando de rating, no estamos hablando de quién nos ve más o quién no nos ve más, sino de que los que nos vean, sean muchos o poquitos, sepan qué es lo que hace de bueno una universidad como la nuestra para el país. Lorna Chacón, actual directora del informativo, redescubre cada semana la universidad a través del trabajo en el programa. La Universidad Costa Rica es sumamente grande en sus tres dimensiones, ¿verdad? Es la docencia, investigación y acción social y creo que el informar de la universidad, bueno, a mí personalmente me ha permitido conocerla mucho más. O sea, hay cosas de la universidad que yo desconocía y sigo descubriendo todas las semanas. Y por otro lado, pues formar más comunidad aquí en la universidad, ¿verdad? Tanto en las sedes como en la ciudad universitaria de Rodrigo Facio, que es donde nosotros trabajamos. Pues realmente ha sido una experiencia muy linda y seguimos haciéndola con muchas ganas. La realización de cámara es vital e imprescindible en un medio como la televisión y por eso contamos con nuestro compañero Manuel Vázquez, quien nos cuenta cómo se incorporó al equipo. Bueno, cuando a mí me ofrecieron trabajar en el informativo, yo no sabía de qué se trataba, porque yo estaba en ese momento haciendo documentales, que es muy diferente a lo otro en realidad. Pero fue un empezar para mí difícil, difícil porque se trabaja con estudiantes, se trabaja con gente que quiere aprender y en realidad me gustó como ellos, los chiquillos, les digo yo a veces, los muchachos, los jóvenes, se fueron haciendo uno por uno, fueron mejorando y fueron haciendo las cosas de una mejor calidad. Entonces todo eso me llenaba de ver que todo iba así y al final pienso que hay que seguir echando para adelante para que cada día mejore este informativo. Alex Bolaños, experto en televisión, se ha encargado de hacer cámara, crear un archivo de imágenes y editar semana a semana las notas que usted ve. Bueno, mi nombre es Alex Bolaños, tengo 34 años de estar trabajando en televisión, vine a este proyecto invitado por el caballero Gerardo Echavarría y me parece que a un año de estar al aire desde la U creo que se han cumplido las expectativas que se tenían desde un inicio que era satisfacer a la gran población universitaria con un informativo diferente, con un informativo netamente universitario que pues sirve como parangón, un parámetro para todos los estudiantes y toda la familia universitaria. El coordinar y producir un informativo desde sus inicios no es tarea sencilla. Mi nombre es Fiorela Jiménez, yo asumí la producción del informativo pues desde el inicio, ¿verdad? Casi siempre comparo el informativo como, aunque es un poco difícil de compararlo, en realidad yo que soy madre también, pero como con un chiquito. Se gestó, nació, costó mucho, ¿verdad? Fueron varias etapas de acople donde se unieron nuevos periodistas, colaboradores, directores, hubo cambios, hubo bajos, hubo altos. Pero bueno, ya hace un año que estamos en esto y yo creo que ya el bebé camina, ¿verdad? Ahora solo queda seguirlo alimentando, seguirlo guiando, innovar, crear nuevas secciones, que de hecho este año venimos con más fuerza, con creatividad, ahora sí más calmos para poder trabajar. También contamos con el valioso y gran trabajo de los compañeros en grabación y estudio. Mi nombre es Jorge Calderón, Alex Pichi. Mi nombre es Max Arce y soy camarógrafo. Manuel Madrid, soy el técnico generalmente desde la U. Yo soy Luigi Rodríguez, el sonidista suplente para desde la U. No, soy el técnico de sonido desde la U en algunas ocasiones y bueno, súper honrado de poder ayudarlos. Otros un poco más tímidos no se animan a hablar y otros que no están, pero que trabajan con mucha dedicación y esmero para que usted continúe viendo a través de su pantalla este programa que cumple su primer año al aire. Y que continuaremos haciendo con cariño para usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!